Hola Géminis, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com, siendo esta la semana 46 de 2019. Los temas que tratamos en este video horóscopo son 6. Amor, parejas. Amor, solteros. Amor, exparejas. Trabajo, para los que ya tienen uno. Trabajo, para los desempleados, los que están buscando dinero, negocios, finanzas. Lee cada día el horóscopo de hoy de Arcanos.com, el cual es considerado por Google como el mejor horóscopo de hoy. Pon a prueba este resultado tú mismo, haz la búsqueda y convéncete de que ser primeros no es casualidad. Comenzamos esta sesión para Géminis, semana 46 de 2019. Trabajo, para los que ya tienen uno, para los que ya ocupan un puesto en el mercado laboral. Si te das cuenta de que un superior comete un error, bueno, házselo saber de una manera tranquila, delicada, hasta generosa. De una forma positiva, no haciendo como que tú, pues, eres lo más. Y esta persona, pues, quizá incluso no debería ocupar el puesto que ocupa, obviamente, superior al tuyo. ¿Qué nos dicen los dados georúnicos exclusivos de Arcanos.com? Bueno, puede que la tentación a decir las cosas de una forma no adecuada sea tremenda, pero obviamente esto lo tienes que controlar. Porque incluso te digo, por más que efectivamente tú merezcas más estar en el puesto que ocupa este superior, está ahí por algo. Está ahí por último, quién sabe, hasta por vínculos, relaciones, influencias que tú no tienes. Y ya está. No es algo que tú puedas resolver. Entonces, lo mejor aquí es tener, pues, la fiesta en paz. Tú sabes, fantástico. ¿Conoces más? Muy bien. ¿Dominas el tema mejor? Bienvenido sea. Pero todo en un entorno tranquilo, sereno, hasta yo te diría humilde, para evitarte problemas futuros. Amor, solteros, aquellos que están solos, que no tienen pareja, y según lo que se ve, solos y solteros, no por mucho tiempo. Habrá algo, una posibilidad interesante. Hay una persona que ya está en tu camino, pero habrá que cumplir ciertos requisitos, ciertas condiciones, porque es una persona sumamente especial. Todo apunta al éxito, todo apunta a que tu soledad será, dentro de relativamente poco tiempo, solamente un mal recuerdo. Pero esta persona exigirá ciertos cuidados, porque se ve, pues, que ha sufrido lo suyo. Es una persona muy sensitiva, y esto lo tienes que tener absolutamente en cuenta. Hombre de Géminis, amor, solteros. Lo dicho, el éxito está prácticamente garantizado para ti. Pero tendrás que ir, pues, con cautela, con calma, con mucho respeto, empatía. Vamos, con cariño, pues. Si no, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una relación que pretende ser amorosa, y parte del amor es esta delicadeza en el trato máxime con una persona que está pasando por un proceso emocional complicado y que necesita volver a confiar en el género humano. Mujer de Géminis, amor, solteras. Encontrarás la felicidad. Encontrarás el amor. Por eso está prácticamente descontado. Pero, una situación similar. Ten presente que esta persona tiene sobradas y justificadas razones para la desconfianza. Todo lo que ha vivido ha sido tremendo. Ya te enterarás. Llegado el momento. Por lo que no debe suponerse, ni por un instante, que contigo se pueden repetir ciertos eventos del pasado. Dinero, negocios, finanzas. Esta semana para ti, Géminis. Ten mucho cuidado en tu trato con personas de las que conozcas poco o nada. Porque puede haber situaciones complicadas. Incluso yo te diría, lo mejor sería no hacer negocios con quienes al final no conoces. Hay que ser sumamente precavidos, sumamente prudentes. No dejarnos llevar simplemente por la codicia, por el afán de lucro. Que vamos, se entiende, estamos hablando de dinero. Así que ese es un factor siempre a considerar. Pero en este caso puede resultar excesivo y puede nublar. Obstaculizar, obstruir tu buen juicio, tu tino al momento de decidir. Recuerda, conoces muy poco o nada de estas personas. Indaga sobre sus actividades anteriores. Aprende más de su pasado. Entérate de cosas. Están ahí para quien sabe y quiere encontrar. Y por último, siempre habrá, según lo que estoy viendo, personas que podrán darte referencias muy precisas y que te editen una pérdida cuantiosa. Amor, parejas, novios, enamorados, esposos. Tiene una relación muy fluctuante, muy pendular. Que va de la alegría más intensa a los conflictos a veces más desatados. Pero bueno, esto hay que controlarlo. Esto hay que evitarlo porque desgasta y definitivamente mata al amor. Ahora, que ustedes se puedan librar de esta situación, bueno, tomará su tiempo. Porque parece que hay ciertas cuestiones en las que no están absolutamente de acuerdo. A pesar de que se ve que han tenido bastante tiempo para conocerse, entenderse, comprenderse cada vez mejor. Pero el problema aquí es que quizá nos aferramos tercamente a ciertos esquemas que la verdad no nos ayudan. Y que lo único que hacen es ocasionar división y, en el peor escenario, acercarnos a la ruptura. Hombre de Géminis, amor, parejas. Tú sabes lo que a tu pareja le hace feliz. Si tú sabes lo que tu pareja necesita, ¿por qué insistir con ciertas cosas que lo único que hacen es enturbiar el entorno? No, ensuciar la relación, generar conflicto de manera absolutamente innecesaria. Eso no lo entiende nadie. Por ello, hay que reinventarse, hay que ofrecer lo mejor, hay que tener una actitud que sea absolutamente consistente y coherente con todo lo que han vivido. ¿Pueden ser felices? Por supuesto que sí. Pero tendrás que abandonar ciertas actitudes. Entonces, mujer de Géminis, amor, parejas. Por más que intentas, por más que tratas, a veces llegas a la conclusión de que ustedes ni siquiera son compatibles. Realmente estamos en un escenario tan terrible, tan incongruente, tan que impide pensar en un futuro no necesariamente. Hay cosas que efectivamente no funcionan entre ustedes, pero esto puede cambiarse, esto puede mejorar. Se pueden reinventar el uno al otro, pueden adecuarse de mejor manera el uno para el otro. Es cuestión de tener voluntad. Es cuestión de no desistir. Y sobre todo en tu caso, es cuestión de decirle a tu pareja claramente ciertas cosas. Necesita que le canten sus cuatro verdades. A partir de ahí, todo comenzará a mejorar. Desempleados, aquellos que no tienen trabajo y están buscando tener uno. Frente a una situación en la que todo parecerá ser tremendamente positivo para ti, podrías cometer un error de último minuto que lo arruine todo. Tendrás que ser pues sumamente precavido, tendrás que además estar listo, no solamente a cualquier situación, cualquier posible pregunta, sino tener toda tu documentación al día y también tener respuestas para todo aquello que se pueda presentar. Tú dirás, pero esto es demasiado, esto me abruma, ¿cómo voy a estar preparado? Por supuesto que sí, puedes y debes, porque es la única manera de convencer a un potencial futuro empleador de que eres la mejor opción y de que es tu nombre el que debe sobresalir por encima de los, quién sabe, 200, 300 o más candidatos que están en fila. Precisión, exigencia máxima, tienes que estar listo para todo. Amor, exparejas, aquellas personas que ya no están en nuestra vida amorosa, pero se les añora todavía. En el caso tuyo, parece que hay una posibilidad interesante. No se descarta que algo ocurra, pero claro, no esperes resultados inmediatos. En todo caso, tu expareja, así como tú, parece que aún mantiene un interés. Un interés que quizá no necesariamente un inicio vuelva a ser romántico, amoroso, pasional, sino un interés que pasa por querer saber de ti y de manera además más sincera, o sea, sin que haya algo extraño, algo oculto, segundas intenciones. Entonces, con eso parece que comenzamos bien. Hombre de Géminis, amor, exparejas. Lo dicho, aquí hay una posibilidad muy interesante, pero controlar esos ánimos, no entusiasmarse en exceso, porque esto exigirá un proceso en el cual tendrá que haber una serie de reajustes antes de pensar en la posibilidad de que se dé nuevamente una relación. El contacto está dado, el interés existe, es cuestión de ser pacientes. Mujer de Géminis, amor, exparejas. Lo dicho, a esta persona aún le interesas. Que esto todavía no da como para pensar en un reencuentro también es verdad. Pero, en todo caso, es cuestión, primero, de darle tiempo al tiempo, y segundo, de que convenzas a esta persona de que todas aquellas cosas que hiciste mal en el pasado y que de pronto generaron esta situación de ruptura, no se volverán a dar. Vale decir que con el tiempo y el dolor has aprendido. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del horóscopo semanal de Arcanos.com. A continuación, te explico qué necesitas hacer si deseas una lectura de tarot privada personalizada. Y luego, los comentarios de esta semana. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior, verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar. Ahora, algunos de los comentarios recibidos en YouTube. Por ejemplo, Francisco Palencia. Todos los días leo su, bueno, horóscopo, quiso decir. Arcanos.com, muy acertados, quiso decir gracias. A ti las gracias, Francisco, por tu comentario. Galilea Terrero, muy acertado en tus tiradas. Me encantan. Tú eres maravilloso. Bendiciones, muchas gracias. Me abrumas, Galilea, con tantos elogios. Lo agradezco de verdad. Lilia Evidarte. Gracias por los horóscopos de Arcanos. Me gusta cómo los dice. Muy bien explicado. Muy gentil por tu comentario, Lilia. George Navarro. Es increíble, de verdad. Stuart, acertado. Y gracias por tus consejos. Arcanos, el mejor horóscopo. Muchas gracias. Muy amable, George. Muchas gracias por tu testimonio. Sandra Suárez. Gracias por la lectura. Tiene usted una hermosa voz. Muy amable, por eso. María Alejandra Fonseca Ríos. Gracias. Muy acertado, como siempre. Bendiciones. Bendiciones también para ti. Muy amable. Sandra Muñoz. Muchas gracias, Stuart. Hace mucho que no te escucho y visito. Y realmente parece que estamos en contacto siempre. Gracias por brindar tu amoroso trabajo y estudio para calmar mis ansiedades. Esperanza, supongo, quiso decir, es lo que alientas en mí. Gracias, Stuart. Cuidado con lo de las ansiedades, Sandra. Tranquila, serena. No hay razón para desesperar. Amigo de la vida, Dios te bendiga. Seguía diciendo. Muchas gracias. Muy lindo tu mensaje. Susana Aguilar. Muchas gracias. Tengo pocos siguiéndolos, pero me gusta mucho que son muy concretos. Bendiciones. Muy amable. Bienvenida, Susana. Elena Castrejón. Muy acertado. Stuart, muchas gracias. Dios te bendiga. Gracias a ti, Elena. Axel M., gracias, Stuart. Lo aprecio y respeto por su honestidad y profesionalismo muy amable. Cala, cala, eres lo mejor. Muchas gracias por eso. Si deseas una lectura de tarot privada, personalizada, ingresa a nuestro sitio web arcanos.com. En la parte superior verás tarjetas de crédito girando al lado de nuestras fotografías y nombres. Es donde debes ingresar.